Perfecto. Y dentro del mismo tema, Pastora Consuelo, vamos a ver cómo, si ya nos escucha mejor, dice José Luis de Uruguay, ¿por qué las prédicas se han transformado en stand-up, como estos monólogos cómicos, verdad, de parte de los pastores? ¿Es esto así o será que los pastores también han aprendido otras técnicas? ¿Cómo lo ve usted, Pastora Consuelo? Es que yo creo que... ¿Sí se está oyendo bien? Sí, señora. Ahora sí. Es que yo creo que la forma de comunicación ha cambiado. Y yo no veo nada ni malo, ni pecaminoso, que se enseñe la misma palabra, pero que sea de manera rápida, que le llegue a los jóvenes, que le llegue a los mayores, que se pueda abrir un poco de paz para una risa, para que lo disfrutemos. Y eso no hace que la palabra sea menos seria o menos importante o que le quite peso a la Biblia. Yo pienso que es la forma de comunicación. Si de esa manera vamos a llegar más, yo creería que es bueno. Claro, seguimos ahí con un problemita. Tal vez podemos hacer como cortar y volver a enganchar a la pastora mientras tanto. Pero le entendimos el concepto, ¿verdad? No sé, Pastor Alejandro, dice la forma. Hoy día yo sé que además de la homilética, de la hermenéutica, los pastores han aprendido también un poquito del concepto de la comunicación. Pero ¿qué tanto a veces el profesionalismo atenta con el mensaje o más bien van de la mano? ¿Cómo lo diría usted? Yo creo que el mensaje puede ser suficientemente bíblico, si es que queremos definirlo así, en un ambiente diferente al que hemos estado acostumbrados por años. Yo creo que hay técnicas de comunicación, la gente se le llega de manera diferente a como se le llegaba hace 20 años y la forma de presentar el Evangelio es muy variada y de muchas maneras. Así que decir que una es buena y otra es mala, yo creo que sería un grave error. Porque así como la comunicación depende de lo que yo crea, también depende de cómo yo soy. Por ejemplo, yo suelto mucho chiste en mis predicaciones. ¿En serio? No parece. Y eso le gusta a la gente, ¿verdad? Y con eso yo no creo estar variando o modificando la palabra de Dios, sino que aprovecho la risa y un buen ambiente de comunicación para que la gente abra su corazón. Así que yo no le veo nada de malo. ¿Qué iría la abuelita, Pastor Orlando? ¿Qué iría la abuelita de chistes desde el púlpito? Sí, mi abuela diría, honestamente mi abuela diría que el mundo se ha metido en la iglesia. Yo lo veo desde una perspectiva diferente. Yo creo que es un don cuando la palabra se predica. En verdad la pregunta debería ser por qué hay gente que va a iglesias cuyos pastores usan el humor como una técnica de comunicación. Bueno, eso me dice a mí que está funcionando. Donde tenemos que ver es si en esa comunicación, como bien se acaba de decir, se está predicando la palabra. Está comprobado científicamente que el humor abre el corazón, como acaba de decir el pastor. Entonces, no, yo no hago muchos chistes de vez en cuando, pero en verdad que si Dios lo dio y la gente lo está haciendo, quiere decir que Dios se está moviendo ahí. Yo no puedo criticar simplemente porque no tenga el don o no tenga ese tipo de congregación a quien lo está haciendo y a quien le está funcionando. Lo principal es ver si todo es humor. Pues claro que no. Es simplemente la manera de comunicar. Pero don Jonas, mi abuela, no le hubiese gustado la idea. ¿Pastor Delgado? No, no, yo creo que ya cuando yo era misionero, yo fui misionero seis años y yo nunca quería ser pastor porque yo vería a los pastores muy cuadrados y lo veía hasta medio hipócritas en las proyecciones, así como yo lo vería, no quiere decir que eran hipócritas, pero así lo veía yo y por eso yo nunca quería ser pastor. Dios me llamó al pastorado, pero empecé a darme cuenta que el pueblo quiere ver gente genuina y no tanta técnica homelética, aunque debes mantenerla hermenéutica lo mejor posible para dar los significados correctos y las verdaderas interpretaciones de las escrituras, tratando de recibir una revelación. Pero yo no hago muchos chistes en mi iglesia, pero mi personalidad en sí, expresiones que hago, ejemplos que pongo que podrían ser graciosos, pero aunque no haga chistes, si lo hiciera lo hago, porque es una situación de ser normal, ser yo. Tengo una misión de llevar esta enseñanza al corazón de un pueblo, la voy a llevar como Dios me llamó. Dios me llamó a mí porque Él conoce mi personalidad. Y eso es todo. Sí, a veces gente quiere como parecerse a alguien más y yo sí pienso que Dios lo ungió a uno para ser uno. Dios me ungió a mí como Bonaz, no me ungió a mí como es el pastor Alejandro, el pastor Juan Carlos, gracias a Dios. Se nota, se nota. Pero me gusta bromear mucho aquí al pastor Juan Carlos, la gente a veces no entiende. Yo quiero aquí tomar la oportunidad para decir esto, pastor Juan Carlos, porque yo no sé cómo usted predica. Me imagino que si usted predica tan serio como es en el programa. No. ¿No? No. No, pero yo considero que Juan Carlos tiene un buen humor. Tiene un buen humor, no, porque yo no se lo conocemos. Yo hasta canto cuando predico. ¿Ah, sí? Y cuenta chistes. Sí, si hace falta. Si hace falta. ¿Nunca lo he visto predicar en serio? No, nunca lo he visto predicar. Nunca lo he visto predicar. Yo creo que son ilustraciones. Si iluminan el mensaje, las uso. O sea, no es por una fórmula que usted diga cuéntese tres chistes. No, no es. Si de verdad es apropiado decir algo, lo digo. Si se usa como ejemplo dentro de la enseñanza y coincide. Yo no tengo problema. Yo quiero llevarlo. Yo creo que es importante. Me parece que el problema es hacerlo como un método. Ser una mala copia de alguien es lo malo. Pero, digamos, es que el pastor Orlando ahora decía con el tema del don. Porque es cierto, el señor hace el llamado y puede ser que alguien tenga un don de expresión que le sea más natural que otros. Pero, digamos, se le puede ayudar a un pastor también en términos de comunicación a hacerlo de una mejor manera, estructurarlo mejor, hacerlo que la gente en realidad esté tranquila durante ese mensaje. Porque hemos visto historias de historias de algunos que la gente termina diciendo tal vez no es este lugar o por nada más el tema de la comunicación, pastor Alejandro. Yo creo que es, yo tengo una forma de decirlo así muy sencilla y no sé si le agradará a la gente, pero yo creo que tienen que ver iglesias como restaurantes hayan. Hay restaurantes de hamburguesas, hay restaurantes de comida oriental, hay restaurantes de comida americana. Y mientras haya buena comida, la gente va a ir donde le guste. Y yo creo que las iglesias tienen que ser así. Qué terrible sería que todas fueran exactamente iguales, porque no todo el mundo es igual, ni hay todas las edades, ni hay todos los trasfondos culturales. Entonces, tiene que haber iglesias de variados y muchos tipos para que la gente pueda escoger dónde ir y sentirse bien. Hay gente que va a ir a la iglesia de Juan Carlos, que no se va a sentir bien en la mía y así viceversa. Y entonces tiene que haber esa opción donde la gente pueda ir a crecer de manera variada y como les guste. Y tienen que haber, así como hay restaurantes... La palabra debe ser la misma. Exacto. La palabra debe ser la misma. El punto es cómo se presenta esa palabra. Y yo creo que la gente, como acaba de decir el pastor, la situación es que cada cual se inclina a personalidades diferentes. De acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a la personalidad del otro, mi personalidad recibe el mismo mensaje, pero recibo más de este que de aquel por su personalidad. Más nada. Lo que sí creo que digamos es que predicación es comunicación. Entonces, yo tengo que asegurarme de que se haga efectiva. Si hay dicho que yo me ponga detrás de un púlpito, no me garantiza la comunicación. Entonces, yo tengo que recurrir a todos los medios que estén a mi mano, además de los recursos espirituales, para que esta comunicación sea eficaz. Buen sonido, buena iluminación, buena presentación, que son cosas obvias. Entonces, mi forma de ser, y digamos, aquí en el programa yo soy muy serio, en el programa de radio también soy muy serio, en la vida yo soy muy serio. Pero a la hora de predicar, yo también soy muy serio y regaño a la gente. Pero a mí me gusta mucho contar historias, ¿me entiendes? Y cosas que yo conozco y recuerdos que traigo. Y eso me brota. O sea, yo no lo tuve que aprender en un libro, gracias a Dios, venía conmigo, ¿verdad? Porque yo soy muy tímido. Eso es lo que la gente no me cree. Yo digo a la gente, yo soy demasiado tímido. Entonces, a mí me gusta ser así, muy formal. Con Juana me llevo lo más bien por eso. No hay amenaza, ¿verdad? No hay amenaza de invasión, de privacidad. Pero yo creo que por eso es que a veces las personas quieren algo que no es de ellos. ¿Y cómo llora un pastor así? No se puede. Un pastor puede tratar de ver cómo mejor mejorar. ¿Qué tiene que mejorar? ¿Cuánto tiempo va a predicar? O sea, ¿cuántas veces ya todos los que estamos aquí ya no predicamos más de una hora, creo yo, la mayoría? Yo, digamos, yo enseño. Yo cuando predico, enseño. O sea, más que una predicación, es una enseñanza. Yo sí duro mis minutos, ¿verdad? Yo lo llevo en un bosquejo. Yo lo llevo escrito. Se lo doy copias a todos los que están ahí presentes. Yo lo hago como una clase. Pero es mi forma de ser. Yo no puedo decirle que alguien lo haga como lo hago yo. Pero sí, asegúrese usted que cuando predica, comunica. O sea, no es suficiente pararse detrás del púlpito y hablar media hora, 40 minutos. No, está comunicando usted lo que está diciendo. Dios no lo llamó para que hablara, lo llamó para que comunicara, para que el evangelio llegara a oídos de gente. Y yo creo que en esa comunicación, hace muchos años tuve acceso a un estudio que habían hecho en los Estados Unidos, que es donde les gusta y manejan toda la estadística. Y de una iglesia muy grande en los Estados Unidos, acerca de cómo predicar y cómo exponer el evangelio. Y ellos llegaron a una conclusión que no es muy nueva, pero ahí está ya ahora documentada, de que en una iglesia, en una congregación, un fin de semana, digamos un servicio a las 10 de la mañana, usted tiene a gente nueva que acaba de llegar por primera vez a su iglesia. Tiene gente que tiene un mes de estar llegando a su iglesia. Tiene gente que tiene un año. Tiene gente que ha llevado cursos profundos de la palabra de Dios. Tiene gente que está con usted hace 20 años. Y la comunicación tiene que ser de tal manera que permee a todas esas personas, la que está nueva, la que está más o menos nueva, la que está muy profundo, la que están comprometidos y los que no están comprometidos. Y esa es la gran ciencia de poder comunicar, de tal manera que uno pueda llevar el evangelio a todas esas personas. Porque los que tienen muchos años quieren una predicación tan profunda, tan profunda, tan profunda, que tal vez los que llegaron hoy por primera vez no lo van a entender por la profundidad que tienen. Entonces, hay que saber llevar ese evangelio y ponerlo en un estándar donde la mayoría pueda... Son ovejas, no usos, ¿verdad? Exacto. Oye, déjame hacer un comentario. Hay un consejito porque lo que su pastor Alejandro dice es muy importante. Un consejo a un pastor que está escuchando y mirando. Usted haga lo que Dios le llamó a hacer. Trabaje la técnica de su estilo. Nunca imite a nadie. Sea usted y no se debe llevar por presión de que hoy hay que hacer chistes para que la gente entienda. Porque al final de cuentas, la unción y el Espíritu Santo, fluyendo en un vehículo que está bien preparado, a su estilo va a funcionar. A gente que está mirando, yo le quiero aconsejar, no critiquen iglesias simplemente porque hacen chistes o porque no hacen chistes. Quizás hay gente que... En iglesias he tenido casos de gente de otras iglesias que me llaman quejándose de sus pastores por aquello y por lo otro. Y no entienden que quizás es que no pertenecen ahí. No es que el pastor lo está haciendo mal o que la iglesia está mal. Es simplemente que usted tiene que encontrar ese jacket, ese traje. El pastor es como un traje que la iglesia se pone, como dice el superpastor Delgado. Y hay gente, hay ovejas para cada pastor. Entonces, busque su destino y su identidad y no critique las iglesias. Y ustedes pastores sean quien el Señor le llamó a ser y no se dejen presionar. Ya que estás viendo este video, déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla con solo darle clic en el botón de suscribir. Así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida.